Bueno, aquí podéis ver cómo está quedando la plantación, con ya los almendros bien regados, tapados, aportándoles tierra después de regar, con la caña puesta y atada, el almendro con su protector y aquí veis a cómo se han quedado las calles, que nuestro marco de plantación aquí por ejemplo es 6,20 x 5,80.